Reflexión del Evangelio del Día Queridos hermanos, nuevamente desde nuestras redes sociales de Lumen El Salvador, queremos llevar hasta sus hogares y hasta sus corazones el Evangelio en esta Semana Santa. Hoy, martes, santo, la Iglesia nos presenta el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del versículo 21 al 33.3638. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria, y lo glorificará muy pronto. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tú la vida por mí? En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Marte Santo, la iglesia nos presenta un pasaje del lavatorio de los pies. Está Cristo inaugurando la Eucaristía. Aquella Pascua judía se va a convertir en el sacramento de la Eucaristía, donde Él tomará esta condición, pan y vino, su cuerpo y su sangre. Mientras antes, hubiéramos leído antes, acaba de hacer el lavatorio de los pies, que lo veremos el día jueves, como signo de la humildad, y de lo que verdaderamente un maestro tendría que hacer, lavarle los pies a sus discípulos, para servirles, para atenderlos, para purificarlos. Era un signo de la purificación, para poder entrar a una casa y a un hogar. Y así entonces, durante la cena, Jesús anuncia que habrá uno que lo entregará, uno del rebaño, uno de sus elegidos. Esta es también la misión de Judas. Cristo no ha venido a juzgar, tampoco lo va a juzgar. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque Judas se había endurecido el corazón. ¿Qué endurece el corazón? El amor a las riquezas. Judas llevaba en su mano la bolsa de la comunidad. Y eso, ese amor a las riquezas que había puesto, le endurecía el corazón. Y quería él hacer justicia, probar a Jesús. ¿Para qué? Vendiéndolo después, como hemos escuchado, él, sintiendo el dolor de la espada del imperio, pudiera él, el poder divino, utilizarlo en contra. Cuando Jesús, como el verdadero siervo de Yahvé, de los que los profetas anunciaron, no se iba a resistir al mal. Como un cordero iba a guardar silencio y entregar su vida en salvación. Luego, anuncia también, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Dónde es glorificado? Cuando Cristo muere en la cruz. Porque cuando Cristo muere en la cruz, está diciendo, yo amo al pecador, te amo a ti y he dado la vida por ti. Si conoces a alguien que dé la vida por ti y la dé por amor, sobre todo por tus delitos y por tus pecados, Cristo anunciará que él viene de parte del Padre. A morir en la cruz, como el Cordero, asumirá en su cuerpo todos los pecados de la humanidad y en su cuerpo serán destruidos en la cruz. Esta es la gloria que el Padre nos quiere anunciar. Si muere Cristo, también es glorificado el Padre. Porque el diseño de esta obra es del Padre. Cristo ha venido a obedecer el tesoro maravilloso de la salvación del hombre cuando obedece a los mandamientos, cuando obedece al Padre. El primer Adán, la desobediencia. Cristo, el nuevo Adán, la obediencia. Y tendrá una muerte y muerte de cruz para salvarlo. Pedro insiste en que no. Pedro se escandaliza de que su maestro tenga que sufrir. Nos escandalizamos del sufrimiento de los nuestros, de un niño, de un grande, de un adulto. Nos escandalizamos. Y Pedro se escandaliza y le dice, no, le dice, tú no vas a sufrir. Yo daré antes mi vida por ti. Y le anuncia entonces su naturaleza. Pedro, tú dar la vida por mí. Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Una profecía que se cumplirá dentro de pocas horas, en estos días de la Semana Santa. El gallo significa el discernimiento. Dicernimiento, diciéndole, el gallo tiene discernimiento. Día y noche, canta las horas. Tú, Pedro, no tienes todavía esta luz. Entonces, queridos hermanos, queremos dejarlo con este bellísimo Evangelio para que lo puedan ustedes ahora gustar y degustar. Que entre en tu corazón y te encomiendes al Señor en estos días de la Semana Mayor. Damos con alegría desde el lumen del Salvador la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo, pueden seguir en paz. Bendiciones a todos. Esto fue el Evangelio del Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!